Y aquí se puede ver, pues, lo natural que puede ser. Ese cuadro ya es viejo, todo eso lo tenemos que limpiar y lo deshacemos. No está para deshacerlo esta tarde. Pues te estoy llevando ahora mismo a Voz Nuevo. Es uno de los pueblos que compone en el municipio de Boñar. Y vamos a ir a conocer a una pequeña empresa familiar en la que se dedican a la apicultura, que es muy importante en esta zona por el tipo de plantas que tenemos. Y vamos a hablar con Lucía. Hola, Lucía. Hola. Mira, aquí están haciendo un graffiti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Ven, que ya verás que al llegar ya te fías. ¿Ves? Necesito fiarse primero. ¿Verdad? Primero hay que fiarse. En realidad, al que le surge la idea es a mi padre, que es apicultor ya profesional desde hace unos ocho años. Antes trabajaba en la mina de talcos. Que se cerró, entonces pues se tuvo que renovar, reinventar. Y como ya tenía esa afición, este era nuestro primer colmenar, pues empezó a hacerse profesional. Y a mí siempre desde pequeña pues lo hemos mamado aquí. Entonces me gustaba y cada vez me gustaba más, me gusta vivir en el pueblo. Pero estas abejas si te acercas no te pican, ¿eh? Pero beben de aquí, del charco. No del charco, no del charco tal cual. Esta abejita está muerta. A ver si vemos una. Ahí está volando. Esa. Se acercan a la arena y lo chupan con la lengua. Lo liban con la lengua. Desde la arena. Desde la arena. Hacen como que lo filtran. Lo filtran, sí, porque tanta cantidad de agua pues no son capaces de... ¿Viviste siempre en el pueblo o qué? No. Estaba, viví también en León. Lo que pasa que, pues yo qué sé, el pueblo tira. ¿Tira? Sí. ¿Qué tira el pueblo? O sea, ¿por qué naciste aquí? La vida... A mí me gusta. Es una vida tranquila, es otro ritmo. Tú cuando vas a la ciudad ya notas como que te unes a ese ritmo, pero... Te aceleras sin querer. Te aceleras sin querer, sí. Porque te adaptas esa... Claro, claro, te mimetizas. Pero bueno, a mí me gusta eso. Hacer mis cosas y... Y estar aquí así. Claro. Mi ocio también está en el mundo rural, en la naturaleza. Entonces es un combo, perfecto. ¿Cuál es tu acción? Pues hacer rutas, también me gusta el tenis, el pader, que aquí también hay muy buenas pistas. Sobre todo eso. ¿Y no da miedo estar con las abejas? Yo es que claro, ahora me decías, me dijo Lourdes, vamos a Fonta Lucía, a lo de la miel. Y yo se diría pesa mejor, ¿eh? Tengo unos acentos a la sed... A ver, yo no me meto... Hay gente que las manipula sin guantes, las manipula sin traje, yo no. Aquí tenemos la raza Iberiensis. Es una melífera Iberiensis. Y son bastante agresivas, por lo menos las nuestras. Yo no me meto sin un traje adecuado, pero vamos, ni en sueños. Y cuando me pica, pues me duele como la primera vez. No me vas a llevar, ¿no? Si quieres, sí, pero bajo tu responsabilidad. Si no me obligas, lo dejamos así. Vale, genial. Tenemos dos tipos de miel. El de montaña y el tipo de miel de bosque. La miel de montaña, la llamamos así, es una miel de flores, porque ya es a cierta altitud. Entonces la flora es característica, es la que se encuentra a una altitud de mil metros hacia arriba. Esta miel ya está cristalizada. La diferencia de una miel pasteurizada a una miel que es cruda como esta, es que se cristaliza. Y aquí se puede ver, pues, lo natural que puede ser. O sea, esa que parece que lleva mucho azúcar, que está con un... así más tal, que esa es cristalizada. Eso es miel puro, así. Lo que pasa es que a bajas temperaturas cristaliza. Y salen cristales. Ajá, vale, sí, sí. Y se torna el color más clarito. Vale. Porque esta miel en realidad es esta. ¿En serio? Sí. Pero... Sí, sí. Dura. Después ese es otro tipo de miel, es miel de bosque. Mira, es incluso más clara. Pero es más oscura cuando está líquida que esta. Y esta miel está formada, sobre todo, por mielatos de encina y de roble. Se llama de bosque porque también tiene bastante... o sea, algo de porcentaje de néctar floral. Esta la liban de árboles, la de bosque sobre todo, en su mayoría, y esta de flores. La vendemos, sobre todo, al Bormayor. Y después, en los locales de boñar, que nos la solicitan, o nosotros vamos y se lo preguntamos. Y también en casa, viene mucha gente a buscarla a nuestra casa. ¿No aparece el fin de semana por aquí alguien...? Sí, y además no tenemos horario. Pueden venir desde la mañana hasta la noche, que siempre va a haber alguien en casa. Qué bueno. Sí. ¿Qué receta recomendarías, aparte de la tostada normal, para hacer con miel? Yo, es que a mí me gusta la miel sola, pero bueno, las torrijas con miel, es uno de mis platos preferidos. Después aquí hacían una tortilla a base de pan también con miel, pero bueno, es que la miel sola, también ahora el yogur con miel y arándanos, está riquísimo. Y es lo mismo, yo creo. Tampoco soy muy cocinita, así que...